¿Qué es el nuevo golpe económico a Luis Abinader? Si tú lo comparas incluso con el mejor momento de Barack Obama, lo pasea. Porque Donald Trump habla de una manera que al dominicano le gusta. Donald Trump tiene unas maneras conservadoras que se identifican muy bien con la idiosincrasia dominicana. De eso yo no tengo ninguna duda. Pero así como uno puede ver que Donald Trump puede tener cosas positivas para República Dominicana en el sentido de que haría un desfinanciamiento o una financiación muy laxa de organismos como el Eulao Said o el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores estadounidense, que financia a organizaciones como UNICEF, como la misma ONU, ¿no? En general hay realidad porque muchas de esas organizaciones están en el seno de la ONU. Que si UNICEF, que si el PNUD. Es verdad. Las ONGs tienden a dividir a una nación y más pobre, a desintegrar su identidad. Y la verdad que si Donald Trump viene en la misma tesitura que su primer gobierno, pues no se ayudaría en gran medida. Sin embargo, hay una promesa que él tiene que nos puede afectar en gran medida y ahora con una propuesta que ha hecho su vicepresidente J.D. Vance. Como bien sabemos, Donald Trump llegó con un discurso muy fuerte, ¿no? Discurso migratorio de enfrentar la crisis migratoria y expulsar a los inmigrantes ilegales. Para Latinoamérica y específicamente para Centroamérica, incluyéndonos, se estima que hasta 2023, de acuerdo a un interesante artículo, tengo aquí el nombre del periodista Rich Brown, que lo publicó el 21 de noviembre en el site America's Quarterly, En 2023, las remesas llegaron a totalizar, desde los Estados Unidos a diferentes partes de Latinoamérica y Centroamérica, más de 159 mil millones de dólares. Más de 159 mil millones de dólares. Un incremento súper, súper alto respecto a la década anterior, 2013, que totalizó 62 mil millones de dólares. Lo que quiere decir que en los últimos 10 años se ha incrementado por mucho la inmigración a los Estados Unidos. Y casi hasta de frontera abierta, porque la vuelta, como se dice, ¿no? La vuelta en dominicano muy conocida, la vuelta por México, la vuelta por Guatemala, la vuelta por... La vuelta, porque se dice, ¿dónde? Pues en los últimos años se dio de manera muy pronunciada. Y podemos decir que casi todos los cuatro años del gobierno de Joe Biden, eso todavía, todavía más se incrementó. Donald Trump fue un poco laxo, ¿eh? Como uno puede imaginarse su primer gobierno. Todavía más deportador, de alguna manera, fue Barack Obama. Sin embargo, aquí se ha incrementado mucho en el gobierno de Joe Biden, por una, repito, con una política de frontera abierta, o por lo menos vedadamente abierta. Entonces, a nosotros nos podría afectar de muchas maneras, porque ya el hecho de empezar a deportar y ya dio el vicepresidente electo, J.D. Vance, un número, un millón de personas que se deporten al año ya es muy significativo. De hecho, hay algunos think tanks y algunas organizaciones que hacen estudios en torno al tema y fundaciones en torno al estudio de la economía de las remesas y están hablando de que estas naciones, como las nuestras, pues verían seriamente afectada su tema de las balanzas de pagos y, por supuesto, del déficit fiscal que van enfrentando, sobre todo, naciones como nosotros, como la nuestra. El año pasado, señores, República Dominicana tuvo solamente en remesas enviadas de nuestros dominicanos unos 10,157.2 millones de dólares, lo cual se vería afectadísimo con una propuesta que ha hecho J.D. Vance de grabar con un 10% las remesas que se envíen desde los Estados Unidos. Lo haría de modo general, pero no dejemos de contar con las legislaciones estatales. Ya, por ejemplo, Oklahoma ya tiene una medida de grabar con un 5% las medidas, perdón, las remesas de los inmigrantes. Pero se habla de que, inclusive en Arizona, se lleve hasta un 30% como legislación estatal para desincentivar la inmigración, ya no ilegal, ¿no? Para desincentivar la migración en general, independientemente de que usted lo trate de hacer en los buenos términos. Entonces, sería un golpe muy duro para estas economías. Y en el caso dominicano, si nos fijamos, bueno, las deportaciones, por supuesto, van a crecer. En teoría, quizás no fortaleceríamos con la mano de obra dominicana que llegue. Pero, también, tenemos un intercambio comercial con Haití. Y de acuerdo al economista Héctor Guiliani Curi, pues eso podría haberse afectado. Porque si nosotros incrementamos las deportaciones hacia Haití, los haitianos que mandan muchas remesas para su gente en Haití, y si los deportamos, pues ese flujo se puede caer porque nuestro intercambio comercial con Haití en gran medida se sustenta con ese dinero que inyectan los haitianos en suelo dominicano. Esa ya, dice el señor Héctor Guiliani Curi, de acuerdo a sus proyecciones y a sus análisis. Pero, la verdad, que es muy fuerte, no creo que sean buenas noticias para Luis Sabinader, el tema de que esta realidad se pueda plasmar, de que esa realidad se pueda dar, este plan se pueda dar como lo proyecta el presidente Donald Trump y esta propuesta de J.D. Vance de grabar las remesas ya a nivel general en todos los Estados Unidos. Y lo que uno pregunta es, ¿qué hace el gobierno dominicano? ¿Qué hace el gobierno dominicano al respecto? ¿Qué acuerdos comerciales puede llegar a pactar con otros países? Entonces, el mismo Héctor Guiliani Curi propuso, y yo lo dije aquí en este mismo espacio, de que se podía hacer una suerte de cafta o un pacto económico, un acuerdo comercial importante con Canadá, por ejemplo. Y miren que yo no estoy hablando de hacerlo con China, que este gobierno ha tenido unas tensas relaciones con China y se ha metido el mismo gobierno y nos ha metido a todos en unas malas relaciones con China, siendo China ahora mismo la potencia económica más importante, no ascendente, la potencia económica más importante. Olvídense del cuento. ¿No? ¿Por qué no se establecen relaciones comerciales con otras naciones? Tenemos que buscar alternativas, y más con esta amenaza que se está dando directamente con las medidas de Trump, porque es una amenaza para nosotros, es una seria amenaza. Y uno respeta, ¿no? Claro, tiene que controlar sus fronteras, tiene un plan económico de aislacionismo, que uno puede entender, pero siendo la economía dominicana tan endeble, que depende básicamente de remesas en ese sentido, para poder mantenerse estable, para poder hasta justificar ese crecimiento glorioso que siempre da el Banco Central cada año, cuando uno no lo presenta, no se lo presenta, pero también el turismo. O sea, dependemos solamente de dos sectores. Nuestras industrias locales sufren fuertemente. No hay inversión ni desarrollo en la industria local, no hay inversión ni estudios ni fomento al desarrollo tecnológico. No tenemos absolutamente nada de iniciativa pro-industria local. Hay muy poca cosa. Es quizás mantener a esos emporios tradicionales, los de siempre. Pero no miramos más allá. No hay un plan a 15 a 20 años. Es más, no hay ni siquiera un plan quinquenal que tanto funcione en China, donde cada cinco años se propone un plan ahí, digamos, a mediano plazo, a corto plazo. Y si no se cumple, se reformula. Y si no se refuerzan los factores, ¿por qué no se cumple? Bueno, vamos a ver por qué no se cumple. Vamos a darle continuidad a eso. Pero no. República Dominicana, estamos en Belén, en Belén con los pastores. Y J.D. Vance vendiendo la idea y vendiendo eso de que 10% de gravamen para las remesas y las remesas dominicanas van a estar seriamente afectadas, desincentivando la inmigración, grabando seriamente a esas remesas que se verán afectados nuestros dominicanos que dependen, muchos dominicanos que dependen de eso que le mandan sus familiares. Y el gobierno, y el gobierno, bien, muy bien, gracias. Donde se cae el show, yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo y compartir. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. ев confined 21 23 23 24 26 25 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.